Hoy vamos a hacer unos fideos al pesto, una receta así impregnadísima de los sabores del mediterráneo que no te podás perder. Así que acá te dejo los ingredientes y vení, vamos a empezar. Lo que te vas a tener que conseguir va a ser una planta de albahaca fresca. Esa que se vende en la verdulería, mirá qué lindas. Bueno, porque con la albahaca deshidratada no funciona, tiene que ser albahaca fresca. La vamos a deshojar, yo ahí le estoy agarrando las hojas más grandes porque quiero que me dure un poquito la planta y voy a ver si la planto. Y vamos a reservar. Ahora en un jarrito, en un bolsito vamos a poner aceite de oliva y reservamos. Y ahora vamos a picar nuestras hojas de albahaca. Las vas a tratar de picar bastante chiquitito, lo más chiquito que puedas. La verdad es que es una hoja muy noble así que no vas a tener problema. Una vez que lo tenés bien picado, lo vas a incorporar al bolsito con aceite de oliva y vas a volver a reservar. Ahora se llegó el turno al ajo. Lo vamos a picar bien y acá, no como siempre que te digo como puedas, no, bien chiquito, lo vamos a incorporar al bowl. Y ahora vamos a picar las nueces. Las vamos a picar también chiquititas. Una vez que las tengamos bien picaditas, se las vamos a incorporar a toda la preparación anterior. Es muy simple, como verán son muy pocos ingredientes. Entonces, en el recipiente que tenemos, el aceite de oliva, la albahaca picada, el ajo picado y las nueces picadas. Esto lo vamos a integrar bien, lo vamos a revolver bien. Si quieren, le pueden salar, yo voy a salar mi pasta y nada más. Pero esto es a gusto de cada uno. Entonces, revolvemos bien, integramos bien y reservamos. Ahora vamos a cocinar nuestros fideos. Vamos a poner el agua al fuego, cuando hierva le vamos a incorporar los fideos. Le vas a cocinar a tu pasta como siempre, una pasta a elección. Una vez que los tenemos bien cocidos, al dente, los vamos a escurrir y le vamos a echar toda esta preparación, esta salsa de pesto a los fideos. Revolvemos bien, en este momento yo voy a salar. Y listo, servimos. Miren que fácil que es. Es muy fácil y la verdad es que es muy rico. Así que no dejen de hacerlo porque la verdad es que no se van a arrepentir. Es una forma de comer pasta diferente. Antes de irte, no te olvides.